Nos especializamos en lo que es queso muzarella, queso muzarella séptimo varón. También hacemos otro tipo de quesos, como quesos duros y semiduros. Hacemos con masa de la zona, de tambo y masa de fábrica. Y eso le da un sabor especial a la muzarella. La magia está en saber mezclar bien las masas, en las diferentes temperaturas, de diferentes texturas que tienen cada una de ellas. A mucha gente le gusta porque se derrite bien y tiene buen sabor y no larga aceite. A través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, puntualmente en el programa Manos a la Obra, nosotros hemos presentado un proyecto para la adquisición de materia prima. Se destaca en eso la cooperativa, en poder ayudar al tambero chico. Y se le paga un buen precio para que no tengan que cerrar. Y aumentar la producción nuestra de muzarella y poder tener mayor posibilidad de que nuestros productos, después insertarlos en el mercado. Yo personalmente estoy cumpliendo un sueño personal, porque bueno, yo soy cocinero, he cocinado casi todo lo que se me puso adelante y me encantan los nuevos desafíos. Yo antes trabajaba en limpieza de casas y eso, y bueno, y esto para mí fue un montón. Y esto a nosotros nos cambió la vida, los chicos que estamos acá nos cambió la vida. Es un apoyo importantísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!